Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de Torcha, soy Bulgari Cuando te lo quito, después de los party Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino va a acelerar Mami, me enteré Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco, me lo que diga tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no es tío Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros queremos hablar Y si no, nos dejamos ver ¡Gracias! ¿Qué tal? Muy bienvenidos, damos el silbatazo inicial para 70 minutos y lo que añade producción para hablar de lo que más nos apasiona, el fútbol, el fútbol regio, tigres, rayados, rayados tigres y lo que pasó ayer en Canadá con la selección mexicana, compañeros me acompañan Mario Rodro e Hincha, abrimos con Hincha, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Excelente, muchas gracias mi Chuy, muchas gracias a todos, muchas gracias a Rodro y a Mario que nos acompaña el día de hoy, pues sí, hay mucho de qué hablar, lamentable lo que pasó ayer con la selección, lo que pasó también contra Estados Unidos, yo creo que tres partidos perdidos contra Estados Unidos, hay mucho que lamentar, hay muchas cosas por hacer, en riesgo la clasificación y pues de esto y mucho más tenemos que hablar, Rodro. ¿Qué tal compañeros? Buenas noches, muchísimas gracias de estar aquí de nueva cuenta, desde la barra para aficionados, muy contentos, hay mucho tema que tratar, el tema de la selección mexicana, de la decepción mexicana, porque prácticamente el día de ayer se les enfriaron hasta donde les platiqué y de plano perdieron el partido contra Canadá, una derrota que duele muchísimo por la posición en que se está viendo la selección mexicana. Bueno, puede peligrar el pase directo, sí puede peligrar con lo que viene y estaremos platicando más adelante. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches gente, como ya lo comentan los compañeros, muy lamentable lo que está pasando con la selección, antes de entrar de lleno a los temas, me gustaría que la gente que nos sigue, empiece a compartir, empiece a seguir esta transmisión y por favor sigan con el apoyo a este programa y pues entramos de lleno a la información, este, lamentablemente la selección mexicana otra derrota más y pues no se ve por dónde, la verdad haya un cambio, no sé qué opinan ustedes. Bueno, compañeros, lo platicamos el programa pasado, la selección mexicana iba a afrontar dos de los compromisos más difíciles de la eliminatoria contra Estados Unidos y contra Canadá y más que nada viendo cómo la selección mexicana va en picada funcionalmente hablando, porque de un momento a otro la selección mexicana se le olvidó cómo jugar, se le olvidó el esquema, se le olvidó que tenía que anotar goles, ir al frente y ahora estamos viendo un panorama complicado, ¿por qué? Porque pierdes dos partidos de manera consecutiva contra Estados Unidos y contra Canadá, vas a jugar contra Jamaica el siguiente partido de visitante y también vamos a tener ahora que ver también las combinaciones de resultados, ahorita México está en el tercer lugar de la calificación por diferencia de goles y como lo comentábamos ahorita fuera del aire, Chuy, el gol que anota México en el minuto 90 de HH puede ser funcional para que México pueda avanzar. Yo lo subí a las redes y dije, voy a terminar ese comentario, ese gol de HH que mete en el partido ya casi a punto de finalizar el partido, ese gol nos va a salvar de ir a repechaje, ese gol nos va a salvar de repechaje y lo voy a apuntar y lo voy a apuntar con pluma, con sangre, ese gol nos va a evitar y de repechaje lo que vale ese gol van a ver al término del proceso que va a ser muy importante el gol de HH por la diferencia de goles, de mí se acuerda. Ojalá y sí, carnal, ojalá y sí porque sí es bastante triste lo que está pasando con la selección, yo creo que nadie de nosotros esperaba caer en este punto, sobre todo en un proceso en el que esperábamos que el Tata Martino llevara al equipo a un nivel más alto ahorita en la CONCACAF y estar a estas alturas esperando también que hacen los demás equipos y esperando a no caer en un repechaje, pues yo creo que es bastante triste, sobre todo tres partidos contra Estados Unidos perdidos en el año. Aquí lo preocupante del asunto es que México empezó a tener un bache en el momento más crítico de la eliminatoria que estamos hablando que es a la mitad, ¿por qué? Porque pierdes contra Estados Unidos y contra Canadá que quizás eran derrotas que pudieran estar presupuestadas en todo tu proceso. Increíblemente presupuestadas porque no se debe. Pero también ves cómo México ha jugado de local contra Jamaica, contra Canadá, la única victoria holgada fue contra Honduras en el Estadio Azteca, pero de local México no ha sido ese equipo imponente, ese equipo que impone respeto. Que manda, el equipo que manda. Y luego también, no se nos olvide compañeros, que vas a jugar contra Jamaica en enero y luego te vienen dos partidos de manera consecutiva de local, pero no vas a tener público por el tema del grito. Un aplauso a toda la gente que hizo que no pudiera haber partido. Que eso también te puede jugar en contra. Las imágenes estamos viendo, de verdad digo, tú puedes estar en tu casa, pero nada más de ver las imágenes, te da frío como estaba en Canadá, ¿eh? No, no, estaba frío. Y luego con el 1-0... Ve los errores de Ochoa, ve los errores de Araujo, la verdad lamentable. Yo creo que no puede haber una barra o algo que te justifique el decir, no, es que jugamos con menos 9 grados. Oye, eres profesional, digo, Chucky juega en Italia a diferentes temperaturas, pero yo no veo que Italia sea un lugar caluroso. Entonces son profesionales, no puedes decirme, ¿sabes qué? No, es que estábamos a menos 9. Con todo respeto, ¿a poco los jugadores americanos te dicen, no, no podemos ir a Búfalo, porque allá está a menos 14 y luego nos vamos a Green Bay. Y luego, no, pues ahora nos vamos a Dallas, donde está... No, pues no se puede, no puedes justificar una derrota. Ahora que se está volviendo algo muy normal, que México pierda con Estados Unidos, ahora Canadá, que todavía Canadá estaba más en pañales, por favor. Y también hubo... Hoy se dio un comentario a alguien de las televisoras importantes y decía, es que no batallen, mexicanos. Vean el roster de la gente de Canadá donde juega. Ah, caray, y tiene 3, 4 jugadores en Europa, Canadá. Y México también los tiene, nada más que tú ves cómo juegan estos jugadores europeos, que así les llamamos nosotros, y oye, así se agarran el mando del equipo. Ahorita comentábamos fuera del aire también lo de Conmebol, que México a lo mejor estaría peleando un poco más en frente a los sudacas, se puede decir los sudamericanos. No será que también Jamaica, Canadá, Honduras, ya también ya tienen ese plus, ese extra de jugar contra México, por eso a veces nos dan esos grandes sustos, porque hay motivación jugar contra prácticamente todos los seleccionados europeos. Ahí está el gol de Acheche, que por cierto, yo le dije, ese portero parece todo menos portero. Pero jugó muy bien, jugó muy bien, tiene mucho oficio. No, no, sí, sí, pero parece todo menos portero. Es el guardia de la preparatoria. Si ustedes analizan los partidos de la selección mexicana en la era del Tata, México siempre juega bien contra equipos importantes, contra equipos contendientes y contra equipos que son ligeramente inferiores, siempre se pone de modo, se pone a pecho. Aquí desafortunadamente México cae en un momento importante. La moral del equipo está... No está quebrada, pero sí está desgastada. ¿Por qué? Porque ya empezaron a haber dudas en el proceso del Tata Martino. Y ahorita Hincha hizo un comentario fuera del aire. ¿Terminará el Tata el proceso? Tiene que, pero muchas veces el mexicano por impulso toma decisión. ¿Viste la declaración que se aventó el Tata después del partido? O sea, él está campante. Uno está enojado y él está... O sea, es lo más preocupante. El señor está muy tranquilo. O sea, parece que no le preocupa el rumbo que está tomando la selección. Y todos los mexicanos, oye, con colitis, con... Dándonos la crítica del colaje por el papel que estábamos viendo ayer. Oye, yo creo que no es posible ver a la selección haciendo estos papelones que vamos a terminar jugando contra Bolivia. No sé, como dices, en el caso de que haya... Existe un repechaje contra... No, si vamos contra Bolivia... No, olvídate. Si vamos contra Bolivia, cualquiera que ahorita del cono sur... Bueno, ya lo vivimos en... Pero no vamos contra... Compañeros. Contra Nueva Zelanda. Ya lo vivimos en su momento en el 2014 en el repechaje cuando entra Bucetich y entra el Tuca e hicieron ahí una serie de bomberos para rescatar al barco que luego ya toma el timón, el piojo... El repechaje lo dio el piojo, ¿no? El repechaje lo dio el piojo. Que ganamos como 4, 6, 6... Pero ahí ya está la preocupación en que no es... En que siendo con CACAF una confederación débil, hay que decirlo y con el debido respeto que tiene Jamaica, Panamá, Costa Rica, Honduras, es una confederación débil. Y México está batallando. Estamos con el Jesús en la boca ahorita a mediación de la eliminatoria. Y no sabes cómo vaya a reaccionar México de aquí al final. ¿Por qué? Porque vas a jugar contra Panamá de local. Vas a jugar contra Estados Unidos, contra Costa Rica. Pero vas a tener dos partidos que no vas a tener público. Eso quizás a lo mejor para el equipo mexicano puede ser un alivio porque no se va a presentar el grito. Pero ojo señores, el partido donde regresa la afición al estadio es contra Estados Unidos. Ya no voy a tener que estar en boca de todos porque hiciste que eran con Jesús en la boca. Y el detalle es que hablando de local, México ya no es el gigante de con CACAF que veíamos antes. Y es que eso es lo que más le duele a los mexicanos, yo creo, es lo que más le duele en el orgullo, de que ya no somos el gigante de con CACAF por culpa de un proceso que no se está haciendo. Este, este, este era el verdadero gigante de con CACAF. Yo exijo que vean tu caparrete religiosa de la selección mexicana. Ahí está. Mira, ahí estamos viendo la gráfica. Canadá está en el primer lugar de la calificación con 16 puntos, 4 ganados, 4 empatados, 0 perdidos. Invicto. Estados Unidos lleva 4 ganados, 3 empatados, 1 perdido, 15 puntos. Luego está México con 4 ganados, 2 empatados, 2 perdidos. Pero aquí lo importante es, de esos 4 ganados, ¿cuáles partidos han convencido a la gente? No, pues no. Solamente lo único que yo recuerdo es contra Honduras, pero ahí bien fuera contra Jamaica, le ganaste en el último minuto jugando en el Estadio Azteca, empataste con Canadá de local, le ganaste a Panamá. Es que lo que me digas, México, aunque pase lo que pase, no debemos estar batallando contra Panamá, contra Costa Rica, no podemos batallar contra eso, pero ahorita hiciste un comentario, no podemos estar batallando. La realidad es que estamos batallando, estamos sufriendo y no se ve para cuándo, no se ve un panorama alentador. Algo que te dé confianza a largo plazo. O sea, deberíamos grabar antes de que entramos al aire, porque hay mucha información. Veíamos, o sea, ves cómo se plantea el equipo, ves cómo, lo vimos ayer en la cancha y la verdad yo decía, ¿es en serio la selección mexicana? O sea, ¿esto es la selección mexicana? O sea, yo no veía 3, 4 pases que se hilaban. Ahora me dices, es que está bien frío, mira cómo le filtra, no le... Oye, ¿cómo? A mí me alerta mucho la situación de que entra el Piojo Alvarado y es cuando el equipo mejor se ve. ¿Qué está pasando con estas convocatorias? Yo creo que estamos forzando todavía mucho esas convocatorias de jugadores europeos. ¿En qué minuto entra el Piojo Alvarado? Casi 72. Entra en el 72 y hasta el 72 es cuando México tiene su primera ocasión de peligro. Y se les olvidó que México iba perdiendo y ya se pusieron las pilas hasta el minuto 85 cuando mete el gol a HH. Y ahí dijeron, ¿sabes qué? Sí podemos darle la vuelta a esta cosa. Sí. Cuando ya el partido está completamente perdido. Que hay convocatorias muy forzadas de los jugadores que están jugando en Europa. Para mí, hay jugadores que realmente no tienen por qué estar. Exacto. El portero, el portero no tiene por qué estar Ochoa. Ochoa está muy forzada la convocatoria de Ochoa. Por qué, por qué, por qué. Al que quieras poner, hombre. Sí, eso estamos de acuerdo, digo. Bueno, es que nadie dijo, nomás. Bueno, el que tiene que cumplir con acuerdos publicitarios. Sí. Entonces, bueno, y todo el mundo ha dicho, hay jugadores de selección. Bueno, Ochoa es de selección. A final de cuentas, pues ya tiene su historia en la selección. Bueno, también nos enfrentamos a los caprichos del Tata. Sí. Porque no convoca a ciertos jugadores que deben de estar en la convocatoria. Le hace el chicharito, le hace el salcedo. Te difiero con eso porque eso pasa a cada convocatoria. Cada técnico tiene sus jugadores. Es como cuando estaba Manuel Lapuente. Pero fíjense, ¿por qué al chicharito lo vetan de la selección? Por ese tema de la fiesta que se fueron con las amigas de caderas candentes. Son jugadores, a veces decimos, no todos son de selección. Son jugadores de selección, pero son los amigos del técnico. O son jugadores que exponen la misma federación. Un saludo a dicho que no se está abriendo. Hay un chicharito lo dijo, ¿no? Hay muchos compromisos que se mueven. No se les olvide que en ese grupo estaba el chicharito, estaba HH, estaba Layun, estaba Héctor Moreno. Y el único que está fuera de la convocatoria es el chicharito. Porque todos los demás se acercaron con el Tata, arreglaron los problemas y pueden estar convocados. Carlos Vela tiene nivel ahorita para ir a la selección. Son dos jugadores que estamos hablando, Carlos Vela y Chicharito, que podrían hacer la diferencia de la selección. Chicharito está dedicado a otra cosa. O sea, Chicharito está en las redes, él es un jugador que le gusta mucho jugar Fortnite o no sé cuál otro. Entonces, a él ya lo perdimos a Chicharito. Él está haciendo dinero en otras cosas, ya no le interesa tanto la selección. No le interesa y no le interesa el fútbol. Carlos Vela, ese es otro rollo porque todos sabemos que él dice, yo, mi trabajo es el fútbol. Y le dices, ¿y qué te pareció el juego del Barcelona contra el Madrid? Ah, no, yo no veo fútbol, es que no me gusta el fútbol. Entonces, yo lo que hago es que... Es un pecho frío, Carlos Vela, es un pecho frío. Sí, o sea, ¿para qué te lo traes también? Un panamario. Entonces, ¿para qué los convocas si realmente su mente ya está en otra cosa? ¿Quién falta en la selección ahorita que injustamente no está convocado? No, pues yo creo que esos dos. Sí, pero no. Hasta ahorita nada más o menos dos. Bueno, podemos argumentar el caso del Chicharito, que es mejor de lo que está ahorita en este momento en selección mexicana. Creo yo que sí. Sí, sí. Porque Raúl Jiménez es el mejor delantero que tenemos en la actualidad, es el que le está rompiendo, pero desde que regresa de la lesión de la cabeza, todavía le piensa, todavía le duda, todavía no entra. Él no está al 100%. Nuestro pobrecito Chucky, que cada vez que va a la selección le van a... El Chucky ahorita en este momento tiene la mente en arreglar la situación para salir del Napoli y buscar otro equipo. Le vendría muy bien. Sí, que le vendría bien. Compañeros, ¿qué dicen las redes? ¿Qué está la gente que nos sigue? No sé, ahí. Venga, venga, hincha. En los comentarios de toda la gente que nos está viendo. Para empezar, muchas gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en la transmisión. ¿Compartiendo, compadre? Compartir, etiquetar a tu amigo, el que le va a la selección, el que le va a la atlas también, al que sea, tú etícétalo para que esté viendo la transmisión. Saludos a Víctor. Daniel Pérez dice, ojalá vaya al repechaje para que se pongan las pilas los de la federación. Ahí es donde está el problema, dice Víctor Daniel. No, Víctor, no, Víctor. Saludos desde Guadalupe. ¿Para qué te pones? Dale. Ever Arguello dice, éxito, Mario. Bendiciones, bendiciones para ti también. Carlos Macías dice, ¿a quién le importa la selección? Hablemos de lo importante que es el Monterrey. Ahorita va a estar allá. Ahorita va a estar allá. Otra maleado, otra maleado, otro repechaje, pero bueno. Dice Ever Franco, cuando anuncian al Tuca en la selección. Ahora sí lo quieren para la selección. Ahí está. No lo quieren para ti, pero lo quieren en la selección. Venga a la selección en Tuca a salvar el barco. Nieves Ruiz dice, saludos a Mario de parte de todo el HU. Hoy tienes porra, Mario. Gracias. Hoy sí le dijiste que ibas a estar aquí. Saludos a Sofía, saludos a Enrique Salas, a Celso Art Pérez. Saludos, Luis, mi Santillán Saucedo. Saludos, compadre Lobo. Gracias, compadre. Miriam Barrón. Saludos, chicos. Oscar Lumbreras. Saludos a Oscar Lumbreras. Saludos a Miriam Barrón. Pedro García, el técnico de operación de escate le sirvió a Juerrera. No, ¿para qué quieres llevarte? Sí, sí, antes de que empiece la liguilla, llévenselo. Una vez, antes de que empiece la liguilla. Mira, ahí está. No lo convocan. Es mexicano, Vigón, y no lo están convocando a la selección mexicana. Mira, el tema de la selección mexicana ahorita está tan caliente. Aquí me pusieron a pensar que si Vigón era extranjero, yo no. El tema de la selección mexicana está tan caliente. Y está la frustración dentro del equipo. con los jugadores que la gente siempre va a buscar o siempre busca un culpable de esta situación. Y pasa aquí en Monterrey, pasa en Tigres, pasa en la selección mexicana. El tema del Chaka Rodríguez, que es atacado por un pseudo aficionado en redes sociales, lo amenazan de muerte, amenazan a su señora esposa. y al Chaka Rodríguez, teniendo un pecho frío, un carácter, un temple importante, no se gancha con el aficionado y le responde de una manera importante. Ahí va, ahí les va. Y ahorita los dejemos otra vez fuera del aire antes de entrar aquí. A ver, ¿por qué si los jugadores, digo, como aficionados que somos, ¿por qué si los jugadores son muy herméticos, ya cuando están en las mieles del triunfo, y ellos, y muy pocos jugadores tienen redes sociales, ¿por qué hacen eso de atacar? O sea, el Twitter del Chaka Rodríguez es meramente de su religión. Pocas veces sube o se sube él así, gracias a Dios por el triunfo. Todo se lo dedica al Señor porque es parte de su religión. Y lo atacan. O sea, de por sí no tenemos casi contacto con jugadores. Y hay pocos, por ejemplo, Guiñá que sube a sus redes sociales y luego todavía lo atacan. Atacan a la esposa con una sarta de barbaridades que no son para estarlas repitiendo. Ya se metió en problemas el Señor porque CEMEX ya lo hizo, ya se metió CEMEX y la policía cibernética. ¿Qué necesidad hay de esos canales que tenemos pocos, ¿verdad? Para tener contacto con jugadores o con personas de los clubes los tenemos a la borda por meterte con él. Oye, es su trabajo, es su chamba, hay que respetar. Hay que explicarlo que hizo la directiva de Tigres respecto al tema, dio su postura y dice, el club Tigres rechazamos tajantemente cualquier manifestación de odio, violencia o amenazas hacia los jugadores por el desempeño de su profesión, por lo que manifestamos toda nuestra solidaridad a Luis Chaca Rodríguez ante los mensajes que ha recibido en sus redes sociales. La violencia no cabe en ningún espacio de nuestra sociedad y mucho menos en una actividad deportiva en la que se representa a la selección nacional. Estamos trabajando junto con Meta para compartir las herramientas y mejores prácticas que ayuden a mantener seguros al jugador, a su familia y al resto de nuestros planteles en Facebook e Instagram. Miren, lo difícil de la situación ahorita es que ya se está empezando a regularizar este tipo de situaciones porque ahorita pasó con el Chaca pero no olvidemos que hace poco pasó con Hugo González que se metieron con su familia. Señores, los jugadores tienen su profesión, tienen su familia, tienen su vida, hay que saber separar, hay que saber diferenciar de lo que es el fútbol y lo que es la vida personal porque al final de cuentas uno como persona vivir con este tipo de situaciones te desgasta, te frustra, te enoja y sales con miedo a la calle. Los jugadores pasan también es como tú, como tú, como tú. Pueden que alguien tenga en el hospital. Más momentos, exactamente, tristezas, alegrías. Yo etiquetaba siempre dos clases de jugadores, hay jugadores sentimentales y jugadores que siempre te rinden igual. Pero no sabes, eso es al interior del club como tú lo ves, yo siempre decía Ramón Ramírez, Ramón Ramírez es un jugador que si se peleó en su casa tú lo veías como corría en la cancha, como agachaba la vista, dices este pelado trae broncas en su casa. No, es en serio, tú lo veías, no te rindía igual, algo tenía que pasar en su casa para que él no rindiera y tenías a Fabián Stein que pasa en lo que pase te daba el mismo rendimiento, pero son situaciones con las que creces como persona. Y lo comentaban ahorita muy bien ustedes, no es la primera vez que sucede, ya pasó también con Hugo González, en la final de América Monterrey también con Jorge Sánchez el día que abanica la pelota, también recibió amenazas, incluso se meten con el hijo de él que venía en camino. Piloto Jiménez cuando en el clásico la hace... Sacamos en el fanatismo que rebasamos esa línea tan trágil que es meterte a la familia a amenazar a alguien. Fíjense cómo siempre tiene que haber un chivo expiatorio, siempre tiene que haber ese jugador que tiene que pagar los platos rotos porque incluso lo vivimos aquí en Tigres, lo vivimos en Monterrey, no se acuerdan en Tigres, Chucho Lalde, cómo lo traía la afición, Frigge, 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 Monterrey, cómo trajeron a Oscar Daúd, cómo trajeron en Monterrey a Miguel Ayun que también estuvieron Frigge, Frigge. Nomás quítame de la lista Daúd, todos los demás tienen justificación pero Daúd no. Ese es. Sí, haz de cuenta que hiciste que mi estómago se hiciera así cuando dijiste Oscar Daúd, no hay quien defienda... Daúd, un gran abrazo donde quiera que todos vieron. No hay quien con todo el cariño. Ese gol es de Daúd. No hay quien defienda en Tigres a Daúd por lo que hizo en Tigres. Ahí se me puso la piel chinita. Al igual que al siguiente que me está viendo le dice Jorge Campos. Ya era mi ídolo hasta que vino Tigres. Se acabó Jorge Campos en Tigres. Pero si se fijan es algo que es constante. Todos los clubes tienen a su chivito expiatorio que lo traen hasta que no se va del equipo o hasta que lo truenan. Es correcto. Sí. Es cierto. Porque incluso con Monterrey lo vimos con Hugo González, lo vimos con Aviles Hurtado, lo vimos con Miguel Ayun que también los traían de su puerquito. Pero ahorita ¿a quién traemos los rayados? ¿A quién traemos ahorita? Pero Miguel Ayun mis respetos. Miguel Ayun Miguel Ayun lo traían en el América lo han traído hasta todos y el chavo ha sabido En Rayados hubo un tiempo que a Maxi Mesa lo traíamos en caque. Ya lo soltamos empezó a dar resultados y ahora traemos también el caso de Maxi Mesa a veces es necesario funcionó con ganas la beca porque cuánto te duró desde que llega Maxi lo aguantaron lo trabajaron hasta que empezó a rendir frutos pocos. Fíjate funcionó con el Dingo Torres en Tigres aquí traen ahorita en Tigres aquí traen ahorita nos tuvimos como 50 años en Tigres para que luego en Tigres ¿quién? A Tobá pero Tobá jugadorazo se va a ir cuando quiera porque está contratado cada seis meses entonces el pelado se va a ir cuando quiera pero oigan me voy a adelantar un poquito ya soltó el presidente de Tigres que el próximo torneo vamos a sacar una bomba espero espero que sea una bomba o sea que ¿otra vez se te puso la pichita? no ya me dio frío ahora sí otra vez vamos a saltar un billete pero sí veo muy difícil va a dejar demasiado alta la vara Guignac va a ser muy difícil hacer lo que hizo Tigres con Guignac ¿a quién vas a traer? a Icarli a Vinicius a alguien que le pueda romper traerte a Guignac en ese momento en el momento que hace match con la Liga MX y como te produjo es así como que un garbaro de la Libra pero le veo difícil que traigan a alguien un jugador yo no veo difícil que traigamos ahorita un jugador bomba que venga Tigres de Yucatán bomba bomba por favor que no venga recomendado por Guignac todos los jugadores que han venido recomendados por Guignac no han funcionado Nicolo Nicolo aquí en Tigres con eso es suficiente Nicolo aquí no jugó pero Nicolo ni Uche Nicolo ni Uche ya salió más campeón que muchos rellados ni el Champs-Dumont ni vamos a llamar el otro el delantero también ah pero el que está en el Jerry allá muy bonito Andy Delors del Príncipe Delors estamos hablando de cinco recomendaciones y ninguno ha funcionado no no a ver ahí te va ahí va sí te voy a decir una cosa Delors vino nada más a pasear su rostro y eso cumplió Delors vino nomás al Snapchat y enamorarnos porque se fue en el Instagram que se acabó con ay no llega Delors y al que fuera Nicolás entonces por favor directiva de Tigres si van a traer una bomba por favor que Gignac no lo recomiende nomás le voy a decir una cosa a la directiva no le hagan caso porque ellos trajeron a Janssen traigan lo que quieran menos un Janssen pero sin recomendación lo tenemos becado a Janssen espérate dos años y nos va a rendir yo creo que tanto Tigres y Rayo están buscando otro Gignac los dos equipos están buscando otro Gignac están trayendo patinarle oye no todos los días se muere un burro a la mejor a la mejor la anda buscando en Europa pero que tal que esa bomba esté acá en la Conmebol acá en no no te voy a decir que no también te voy a decir igual al lugar y conste que no soy Henry también lo que pasó con Suazo es un garbanzo de libra y no soy Henry Suazo se cuece aparte no no estoy diciéndolo porque dicen en Sudamérica por eso te digo por eso estoy diciendo no va a haber otro Suazo eso es lo que voy hay varios estamos de acuerdo me estoy convirtiendo en Henry hay varios conmebol que son muy buenos estamos de acuerdo que ese tipo de jugadores como Gignac como Suazo son jugadores de un garbanzo de libra como lo comentas porque cuando llega Gignac el señor llega libre no tuviste que negociar negociaste directamente con él el sueldo también el caso del Champs-Dumont que llega libre son contrataciones inteligentes donde supieron cómo manejar la contratación y traes al jugador cuando ya te metes a negociar ahí es donde se complica la cosa y el caso de Monterrey el semestre pasado no se mencionó un holandés se mencionó un alemán se mencionó un español y terminan trajiendo a Domar Vergara si jugadorazo si es muy bueno dale la beca de Maxi Mesa y él te rompe la liga es que yo sigo yo sigo mucho el fútbol sudamericano llámese Argentina Chile Colombia no sé en el América de Cali como que le daban más espacio de hacer la jugada esa recortar al centro y pegar era la jugada de él ahora acá no le sale pero yo le tengo confianza para que te funcione Dubán Vergara ya estos fueron estos seis meses de adaptación estos seis meses de ver cómo está la onda del fútbol mexicano yo creo que Monterrey el siguiente torneo si se mantiene la base y trabajan de una manera correcta creo yo que pueden funcionar vamos a ver vamos a ver también la inversión que le hagan al equipo yo insisto para mí traigan a alguien de Sudamérica alguien de la Conebol y cómo está la eliminatoria en la Conebol cómo está la eliminatoria vieron algún partido oye no hombre yo tenía yo no podía y tenía insomnio hasta que vi la Argentina-Brasil no hombre que de pano dormido Argentina no me toques Argentina papá por favor viejo yo esperaba goles y no 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 era un partido de trámite era un partido de trámite lo más lo mejor del partido fue que Neymar no quiso jugar se saltó la convocatoria se fue de fiesta bueno espérate ahí va los resultados ahí va Bolivia 3-0 a Uruguay Uruguay lamentable se me sale de la lógica verdad Venezuela 1 Perú 2 no no se me sale la lógica Colombia Paraguay par de roscas Argentina-Brasil también a la Argentina-Brasil Argentina no papá y acá también dio la sorpresa Ecuador le gana 2-0 a Chile de visitante visitante no 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 bueno pero aquí están queremos ver la tabla general producción para poder ya hay calificados en Conmebol ya hay calificados en el mundial mira ahí México no estuviera calificado porque ya tenemos 14 puntos es lo que te digo del partido de trámite de la ciudad argentina lo bueno de seguir ese tipo de confederación es que te das cuenta que ya era de trámite porque los dos ya estaban pero lo disfrazaron bien o sea no fueron descarados como muchas eliminatorias de ahí te va el balón porque lo hemos visto acá hubo codazos de Otamendi un caño que le tira a Di María Vinicius Otamendi ya lo está reclamando en la UFC pero es así como juega él Brasil con 35 puntos Argentina con 29 Ecuador con 23 Colombia con 17 me hace muy poca cosecha de Colombia Perú con 17 Chile con 16 Uruguay 16 Bolivia 15 Paraguay 13 y Venezuela lleva 7 honrones y México con 14 puntos estaría en el antepenúltimo lugar de la calificación correcto y ahorita hablando de México de lo lamentable que es lo que se está viendo en Uruguay con el señor Tabárez la verdad se está terminando un ciclo grado ahí en Uruguay bueno pues que confiaron en él van a confiar en él hasta el último exactamente o sea hablando de ahí de procesos un proceso muy largo que ahorita ya está terminando déjame voy compare Priscila Camacho dice que te ama pecho frío es mi esposa un saludo te dicen que te amo a ver que hubieras dicho me dijo a donde vas y le dije va a salir en la tele gracias a Dios que si me está bien montado fíjate Fernando Ramos dice Dubán Vergara es humo la liga colombiana tiene el nivel igual o más bajo a la liga expansión órale Mario tú dices bueno si tiene más nivel la liga a la liga colombiana no es un nivel muy alto que digamos pero no tampoco la comparen con la expansión la verdad si se fue muy muy extremista la verdad si está tiradón no si está tiradón pero la expansión no la comparen esta chupete fue suazo oye Daniel el chupete suazo iba a levantar la liga de expansión bueno excepción cuando juega arroyadores con chupetes también hay que recordar que Dubán Vergara ya como la bomba de Monterrey llega como el jugador está quemando está quemando la lengua ya lo voy a soltar suazo tiene más retiros que goles en la expansión que bárbaro allá me voy se me da la lengua pero es mujer que guiñar has visto los partidos de la expansión fíjate que nomás vi uno de rayados que se me atravesó pero la verdad es que están muy aburritos suazo siendo con 40 años les ponía las pelotas a los chavos nada más para que lo empujaran fuertes declaraciones de un rayado al aire la volaban los señores Daniela García saludos a Mario pecho frío el amor dice así o sea que el amor que tú tienes con tu esposa supongo gracias gracias Fernando Ramos me chuté el clásico de la montaña en vivo independiente Medellín contra Nacional feísimo partido no tiraron ni a gol él está justificando lo que está diciendo que la liga que la liga colombiana bueno te voy a decir una cosa también la liga brasileña que son 722 equipos digo son 150 120 yo me quedé en el Vasco de Agar ya no están ellos no sé qué pasó en la liga brasileña de verdad 120 de la liga brasileña ver un partido en la liga brasileña te duermes tú dices no va a ser abierto puros goles y no es cierto y más cuando veas partidos del Palmeiras la verdad nada más que quedó campeón de Palmeiras va al mundial de clubes y quiero ver cuando Rayados al Palmeiras cualquiera le gana de veras al Palmeiras cualquiera le gana yo también quiero oye yo también quiero la suerte de tigres ponme el Palmeiras en las semifinales ojalá y les toque ojalá y les toque para que les metan un baile y cuando estemos en el programa no hombre van a llorar los dos vamos directo contra el europeo nosotros vamos a darle frente a frente al europeo vamos a ver oye también yo hice un coraje con Hungría porque me echó a perder un parle iba tan bien el partido empatado a uno contra Polonia y dije ay bonito y se les ocurre a los húngaros meter el 2-1 y echarme a perder el parle que tenía bien bonito ahí va Irlanda del Norte empata con Italia cuando Italia tuvo N cantidad de tiros perdón oye va a repechaje Italia en este momento estaría en repechaje bueno está en repechaje pero existe existe la posibilidad y eso es un sueño guajiro y se pudiera dar si Italia no avanza al mundial si Portugal no avanza al mundial y México avanza al mundial seríamos cabeza de serie mucha posibilidad de ganarlo si no van esos dos mucha posibilidad de ganarlo espérame déjame ponme la tabla me resulta difícil comprender el comentario que acaba de ser cuando estamos hablando de lo mal que está jugando necesitamos que un avión de una selección europea caiga para que nosotros podamos aquí señores lo importante está Alemania está Brasil está Argentina lo importante es que matemáticamente todavía se puede producción póngamela porque yo sigo los partidos estuve al tanto Italia te digo n cantidad de tiros a la portería y no pudo meter Suiza 4-0 Bulgaria en el segundo tiempo fue cuando agarró vuelo Suiza Israel 3-2 Islas Feroe sí sí Escocia 2-0 Dinamarca también un resultado que no esperaban porque Dinamarca andaba bien Austria 4-1 Moldavia bueno Moldavia le gana bueno cualquiera San Marino 0 contra 10 goles de Inglaterra ese les fue un 0 no fue 1-0 andaba en la línea en 6 goles pero creo que sí estaban jugando FIFA yo creo esto es bueno San Marino que realmente no ha ganado muchos partidos y realmente no ha ganado un partido y la cantidad de goles es mínima la que llevan Albania 1-0 Andorra y te digo el resultado que me le dio la torre al Parley Polonia 1 Hungría 2 y no ¿cómo se llama el delantero de Polonia que juega Lewandowski no jugó entonces más me lo echó a perder Finlandia ah bueno Francia gana 2-0 Finlandia caminando a ver jugó el Chamdomond o no ah el Chamdomond está recuperando Guiñac estuvo convocado ¿quién? Guiñac estuvo convocado no porque salió a la banca ellos pueden sacar el jale sin Guiñac Ucrania 2-0 a Bosnia Bélgica 1-1 contra Gales que Gales ya es un equipo ya de respeto República Checa 2 contra Estonia 0 Gibraltar el equipo mi décimo segundo equipo Gibraltar 1-3 de Letonia Montenegro que también de pronto da sorpresas pero esta vez no con Turquía y Holanda 2-0 a Noruega regresa al Mundial Holanda regresa al Mundial ya calificado vamos a ver países bajos estamos viendo la tabla de los equipos que ya calificaron al Mundial está en orden alfabético Qatar es el anfitrión ellos pasan directo pero oye se han visto cosas buenas porque jugó la Copa América Qatar o sea se han visto cosas buenas en la selección Qatarí no va a ser un flanecito mira ahorita va a depender mucho también el Mundial allá por las fechas que ahorita lo platicamos Argentina Brasil Alemania Bélgica Croacia Dinamarca España Francia Holanda Inglaterra Serbia y Suiza son los equipos que ya están calificados y esto sería el repechaje que todavía hay partidos pendientes ok es Portugal Turquía Austria Italia Ucrania República Checa Escocia Polonia Suecia Macedonia Gales y Rusia este sería el repechaje ojo los partidos de repechaje se disputarán del 24 al 29 de marzo del 2022 en formato de Final Four en donde los 12 equipos serán divididos en 3 grupos de los cuales el campeón de cada uno obtendrá su pase del mundial es para que vean que si si sabemos hablar inglés otra vez Final Four que dice la raza ahí en las redes ahí te va ahorita preparen acá porque acá puedo ver nos dice saludos Mario Pecho Frío cierto hoy en día Comebol está muy por debajo el nivel solo los brasileños que son los mismos son top Rosy Torres saludo a Mario Alberto Martínez García gracias García un saludo a ustedes mientras se apelliden Martínez aquí podemos estar todos es familia todos somos familia Juan de Reyes dice viene otro guiñac en enero no entren en pánico de lo que estamos hablando hace rato ahorita traemos a Gallardo mucho TikTok y nada de fútbol es de lo que estamos hablando hace rato saludos a toda la gente que nos está viendo saludos a Fer Ramos a la banda Atlético Nogales y a la raza de la liga ProFood 7 saludos saludos a soy Héctor el Regio a todos un excelente programa un abrazo Rodro Villaseñor saludos a toda la gente que nos está viendo no olviden compartir etiquetar y comentar bueno queremos saber que es lo que piensas de lo que estamos platicando porque todavía tenemos mucho un saludo para mi hijo ah pues mi papá saludos 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 Jesús Martínez me suena que soy yo pero no saludos a Daniel Cruz aprovechen ahorita porque tengo los mismos que ustedes dijeron no se que más aparezca ahí lo que dijimos lo pensó Mario y seguimos de hecho aquí otra vez Priscila Camacho dice hola pa me imagino que es mi hijo Daniel también un saludo para el Dani un saludo a nuestro amigo y compañero Rafa Martínez que dice que chui rifa esa playera que trae puesta ya me la regaló me la regaló detrás de cámara te voy a decir una cosa esta playera Rafa es original de Francia 98 este tenía con ella desde entonces y ya la pude sacar porque aparte ya me queda se va a regalar lo que no saben señores lo que no saben es que mi compadre la compró en el puente del papa ahí en los puestos de abajo y Rafa la rifaría pero no me gustaría quedarme sin playera en pleno programa porque el rating se bajaría y menos ahorita que con las manos frías y menos ahorita que traigan las manos frías y menos ahorita porque hace frío pero un saludo Rafa para que vean a Rafa Martínez y a Linda Cavazos los martes de 8 a 9 aquí también desde la barra con ellos dos y ya cubren toda la barra deportiva buen programa no se los pierdo todos los martes 8 de la noche de 8 a 9 por Ciber TV no se los pierdo desde la barra con Rafa Martínez déjame ver cuantos números y a lo mejor si la rifo Rafa oye compadre ya dejando tantito el tema de las eliminatorias entremos un poquito a lo de los rayados de la expansión MX que no les gusta el nivel que hay en esa liga o no se que decían ahorita mira una liga de expansión que el equipo de Raya 2 está ahorita todavía en adaptación a ese nuevo sistema Aldo de Nigres ha tenido una temporada quizás un poco turbulenta un poco mala los chavos de plano no han terminado por encajar uno de los chavos que de lo mejorcito que tienen es la Jud es uno de los jugadores que ha tenido buena participación pero Raya 2 ha utilizado más esa plataforma para estar visoreando y proveendo al primer equipo producción yo no sabía que teníamos aquí gente involucrada de Raya 2 de Monterrey estamos escuchando las palabras del Vasco Aguirre justificando a Raya 2 que bárbaros en serio dijimos que aquí es Impayola es que nada es que nada nada más escuchas nada más escuchas la nota de que perdió Raya 2 Raya 2 no levanta no el detalle es que desde que nace este equipo se dice para visorear jóvenes para que futuro jueguen en el equipo de Vasco Aguirre estaba escuchando que ustedes están justificando una temporada del asco de Toño de Nigres con ese equipo porque en qué lugar va el general además para que me digan en qué lugar general va Raya 2 va en el 12 ¿de cuántos? de 17 es más puedo ver se me hace que 12 se me hace mucho porque yo lo vi en el último lugar de 14 entonces pero los felicito porque son ganadores es justificar cómo va realmente este proyecto de Raya 2 era un proyecto para que para el equipo fuera protagonista o para ser un semillero para el equipo de la primera pero dile a la afición eso porque trajeron al señor que está en pantalla para vender me pongo de pie me pongo de pie así se va a retirar y acaban de contar a Yoví me pongo de pie también señor es una cosa yo creo y con el debido respeto que me tiene el monstruo que tengo hacia el monstruo suazo te va a rendir más a Yoví que suazo tal vez sí o sea por la posición y el desgaste que traen ya por edad y físico y todo lo que han hecho a Yoví ha estado jugando en ligas aquí el tema de Humberto Suazo puede ser un tema que quizás fue un poco apresurado porque al final de cuentas traen Humberto Suazo para hacer ese enlace de Aldo de Nigris con la directiva con la afición intentar vender un poquito más el proyecto de Raya 2 porque al momento de que llega Suazo la afición empieza a ir al estadio empieza a seguir al equipo de Raya 2 porque antes de Humberto Suazo nadie sabía que existía Raya 2 a ver Roro ¿te gusta o no te gusta cómo juega Raya 2? ¿sí o no? ¿te gusta o no te gusta? dale sí sí es que ya le echaste flores a una temporada bien empinada compadre pero échale me gusta la propuesta aquí dice mire con argumentos no te puedo decir que Raya 2 es un buen equipo te convence la idea del a largo plazo lo que te pueda dar el equipo a ver cuando tienes con nosotros a platicar aquí los chavos de Rayados y él lo vive a diario porque él siempre reporta Rayados no traen nada no es culpa de Denigris o la culpa de Aldo de Aldo es que dice Alfu solamente es tener en la banca a la JUD a la JUD así es lo que pasa es que la JUD es alguien constante tiene buen nivel pero no es de la confianza de Aldo lo tiene en la banca entonces mucha gente ¿por qué se lo traen de Querétaro? porque está en Querétaro pues por lo mismo para tratar de forcarlo aquí y se acaba el préstamo y a ver si te da para llevarlo al primer equipo tú ves los partidos de Rayados Suazo te propone Suazo te genera Suazo te pone la pelota para que el chavo la empuje y el chavo la vuela ahí como le ayudas a los chavos no pues es que se empayó la popa porque están en serio están defendiendo lo indefendible bueno Suazo ese es el comentario que quiero escuchar tuyo Rodrón este equipo no camina no va a servir es bueno el proyecto pero a mí no me entretiene a ustedes no les entretiene el proyecto real de Raya 2 es la formación de los jugadores para el primer equipo si califica o no califica la directiva lo tiene sin problema ustedes ¿cómo está su equipo en la expansión o qué plan tienen desde abajo Ramona Meca me dices que la Hood estaba en Tampico no en Querétaro también estuvo en Querétaro la Hood estoy segurísimo que estuvo en Querétaro a lo mejor el último equipo que estuvo fue Tampique Tampique pero si estuvo en Querétaro fíjate ¿por qué traen a Jovi? porque Suazo ya va a tomar el siguiente paso que es tomar a la Sub-15 entrenador de la Sub-15 que es el proyecto en el que venía Suazo lo pusieron a jugar para emocionar a la gente para que fueran al estadio para que compraran las peleas del Raya 2 pero realmente el trabajo de Humberto Suazo es la formación de los jugadores jóvenes ok hiciste un comentario y si realmente y lo estoy diciendo fuera de Guasa y si realmente Suazo vendió playeras porque yo la mente yo no veo gente yo creo que si entiendo que a Rayados lo hicieron nada más por un tema también formativo pero ahorita me dices a lo mejor la dejaron por playeras yo no siento que la gente haya tomado el proyecto como aquella vez por decir los tigrillos de la U que llegaron no siento que haya sido ese proyecto y que lo hayan cubierto la misma gente como aquella vez pero si se ha movido tiene menos de 6 meses este proyecto si se ha movido pero el problema es no hay una difusión correcta con el proyecto porque si al aficionado rayado tu vas a la tienda del estadio vas a la tienda de Puma vas a la tienda de en cualquier cosa comercial y no encuentras las playeras tienes que pedirlas por internet tienes que que llamar tienes que sobre pedido no hay ahorita una estrategia correcta de mercadotecnia o sea falta ese engrane porque si tu pones las playeras en el estante con el 62 se te vende pero también a eso vamos otra vez es un proyecto formativo quieres vender playeras dales un buen espectáculo dales resultados estamos en Nuevo León señores aquí se gana hasta en las canicas estamos de acuerdo que un jugador no te mueve todo el equipo exactamente tal vez el error de este de este de este Guignac ya van varias personas que en ese momento Guignac tenías a Sobis tenías a no no pero estás diciendo quien lo mueve lo mueve o sea quien mueve a la masa a la gente Guignac pero estarás de acuerdo que Guignac estaba estaba englobado con un grupo de jugadores que movían el equipo futbolísticamente sí estamos hablando de imagen vamos a tocar el tema Raya 2 Soazo y Layud dime otro otro jugador que esté en Raya 2 y Layud como tú dices Layud es un es que eso fue lo que faltó tal vez hacer una base de buenos no sé extranjeros o buenos ya jugadores hechos experiencia y rodearlos de jóvenes para aportar algo tal vez el error fue nada más confiar en Soazo también para traer gente para porque hasta donde sé lo que Soazo dijo también es no le dan mucho si juega pero que de Nigris es muy celoso y dice yo respeto yo respeto mucho lo que dice de Nigris y no siempre entro o no entro mucho tiempo es lo que dijo Soazo y aquí están comentarios que dicen si es cierto Soazo ya está grande hay que ver la diferencia que ya no es lo mismo el Soazo es que mucha gente ve a Soazo o quería ver a Soazo como el salvador el mesías de Raya 2 y no es así Soazo viene nada más como un bueno yo no sabía lo que tú comentaste que viene viene para un viene para un proyecto formativo de jóvenes eso yo no sabía digo tú sabías que esa parte yo no sabía sí y muy probablemente el día que termine su participación se quede siendo parte del club como Aldo de Nigris como Castillo lo que yo no sé es que que viniera a Raya 2 era parte de si se fijan el grupo de trabajo de Raya 2 ese equipo que tú dices que se le van a dar no es el de Guille Franco no Guille Franco es la sub 20 Guille Franco está en la sub 20 Aldo de Nigris está en la expansión Soazo va a tomar la sub 15 y si se fijan el grupo de trabajo sub 17 perdón el grupo de trabajo son exjugadores que están que están entrando a la institución para volverle a hacer esa química esa conexión de equipo afición y jugadores y tú crees que entonces entonces vamos a lo que platicamos hace unos días entonces no se ha llenado el estadio como lo quieren llenar falta gente no ha cuajado no ha cuajado siendo sincero tan es así esperamos de tres equipos todavía para poder estar en zona de repechaje de los Raya 2 que muy probablemente no se dé este torneo ok y hay que cumplir y hablando de repechaje vamos a dar tantito ya de los grandes de papá del repechaje de papá de Rayados oigan hay horarios ya hay horarios ya hay partidos ya tenemos fechas ahí va Santos contra San Luis ese es el partido que todos los Tigres van a estar viendo porque ese partido es el que va a depender directamente del rival que va a enfrentar yo voy a ver todos pero bueno sábado 20 de noviembre a las 7 en el estadio territorio Santos Santos modelo para mí que gana Santos ahí para mí pasa Santos Santos somos cuatro Santos Santos y producción dijo Santos también ¿verdad? sí Santos San Luis San Luis el hincha nomás porque es Contreras pero va San Luis el sábado 20 de noviembre a las 9 va Puebla el Pueblita contra Puebla ay las Chivas no Puebla no porque va va de local en el estadio yo voy con Chivas Puebla 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 Paz con Chivas producción no Puebla vamos a ver yo digo que yo dije Puebla Puebla ahí va Toluca contra Pumas domingo 21 de noviembre a las 5 en el estadio Nemesio 10 voy con Toluca porque le va a afectar el sol y los van a tener bien quemados ese partido Pumas Pumas da la sorpresa la forma de haber cerrado yo creo que voy Pumas también voy Toluca producción que dice 3-2 vamos a ver la forma de haber cerrado el torneo y haber llegado a la vuelta Cruz Azul creo que va va a ser importante llegamos a la mente cerrar de la noche Domingo 21 de noviembre a las 7.15 de la tarde de la noche estadio Azteca Cruz Azul Monterrey pronóstico señores o resultado para que les pregunto si ya saben lo que van a decir que bueno que ni una cámara me switchó porque Monterrey van primero los rayados que dicen no claro que gana el Monterrey pasa el Monterrey Monterrey pasa gana Monterrey producción que dice rayados hincha pasa el Cruz Azul y el otro miércoles vamos a estar aquí hablando completamente de Tigres toda la transmisión con todo el dolor de mi corazón no vengo señores con todo el dolor de mi corazón si no vengo ya saben por qué y en contra de lo que yo pienso Cruz Azul para quién le cabe mencionar es a un partido nada más a un partido quítale el micrófono empatan se van a a penales directos nada de tiempo extra son solo partidos el próximo miércoles no van a venir Mario y Rodro y tú y yo yo solo voy a conducir este programa y lo comenté yo el programa pasado los partidos de repechaje van a tener más intensidad que los partidos de cuartos de final nada más porque está rayado toda la vida y lo hemos visto y lo hemos visto en estos últimos dos torneos los equipos que llegan de la recalificación llegan embalados llegan con mejor bueno yo sí les dije para mí no es una ventaja dejar de jugar o sea rayados o Cruz Azul vamos a decir Cruz Azul porque es lo importante porque está más arriba o sea Cruz Azul va a llegar embaladito hay que darle su lugar a la gente viene mermado Cruz Azul creo no está Jonathan Rodríguez ni le muevas porque también Monterrey está igual bueno a eso voy están los lesionados está Estefan y está Montes ellos ya están descartados Héctor Moreno estaba dio de baja de la convocatoria no leíste la pauta bebé dice lesiones enrayados Héctor Moreno fue dado de baja de la convocatoria pero el día de hoy ya entrenó al parejo y eso es una buena noticia porque si no está Cachorro Montes no está Estefan Medina la línea baja de Monterrey está debilitada voy Cruz Azul ahora sí más voy Cruz Azul con ese punto ahí los que les gustan no hagan par le vayan Cruz Azul está Jansen disponible también está Celso Ortiz también agárrense voy Monterrey sin dudarlo bueno también una buena noticia en el campamento en el campamento felino que por fin ya no juegan el tan criticado ¿cómo se llama? tenis balón o balón tenis ya no ahora el fútbol balón ya no lo juegan tenis balón que es cierto gracias producción el tenis balón ya no lo juegan ya son libres ahora ahora traen otras dinámicas que les puso el huesero y están bien contentos Diego Reyes ya va a estar jugando y quién más hay otro que ya está y Quiñones mira el Champions Pregunta seria señores pregunta seria por fin va a debutar el Champ Dumont o no 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 hay necesidad así déjale equipo ¿para qué quieres que debute ahorita? no no yo creo que en enero sería un buen mes para el Champ Dumont ya fuera de WhatsApp ya haciendo un poquillo más de Tame Tigres una hora una hora dos minutos para que fuera serio llega muy muy embalado Tigres a la liguilla sí la verdad el Diente López ahí viene embaladito viene Guiñac también haciendo bien las cosas viene embaladito pero cabe mencionar vamos a ver vamos a ver si esas tres semanas de paro no los afecta exactamente para eso iba nada más ver nada más ver que vencieron bueno vencimos porque yo me sumo al equipo exactamente vencieron porque yo no fue un tenis balón hombre que puedes ponerlo a seridata eso un saludo ¿cómo se llama este jugador? bueno Venados es de expansión hay nada más para que veas el nivel que estás manejando quiero mandar un saludo muy especial ¿cómo se llama ese jugador? Nery Cardoso que nos cantó no me acuerdo Super Nery y ahora viene jugar en un equipo de expansión ¿verdad? de expansión muy bien Nery veo que haber jugado con Monterrey despegó tu carrera te va a bloquear para llegar a los venados qué bárbaro un aplauso Nery nos cantaste nos cantaste un juego nos dijiste muchas cosas para terminar ahí no hombre no nos hubieras cantado ahí están los siguientes los desrayados pero sabes la la o sea por qué se dio ese festejo por qué se dio esa burla entre comillas porque lo estuvieron insultando todo el partido sí lo estuvieron insultando no voy a tocar el tema porque es muy delicado y a mí me encantan esos temas pero no lo voy a hacer por respeto bueno pues de aquí nos vamos otra hora si quieren dice mira Fernando Ramos el huesero es el mejor preparado físico de México teniendo como maestro el profe Arangel y el foot tenis sirve aunque mucho no no yo estoy haciendo algo este ¿cómo es? de risa de lo de lo del de ese tipo de de tenis foot pero si cierto si jala porque la escuela lo atuca durante mucho tiempo y otra es así como nosotros andamos luciendo siempre playeras de los paquipos la nueva playera de tines que casi casi es muy seguro que sea esa el tercer uniforme que viene de negro no sé si la tenemos era playera que nunca nunca usan pero siempre venden nunca usan pero siempre venden es más hombre le cayó cloro ahí pero se están dando una playera con cloro que parece manchadas a ver quiero escuchar ¿qué dice sincha acerca de la playera tan bella que estamos viendo? está genial ese tipo de camisas se están usando y aparte estas tres estas tres agarras estas tres líneas que ya están luciendo franjas de cloro no 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 la verdad es que está muy bonita salitre salitre ¿cuándo la van a sacar esa? un uniforme muy bonito le deberían sacarlo para este campeonato para que le guarden la estrella Archis ¿por qué le he quitado las estrellas? perdóneme pero nosotros somos como equipos europeos nosotros ya no no me digas que una una que ganaste te hizo quitar todas las demás ya no ya no usamos no sabía eso lo voy viendo ahorita lo voy viendo digo hay que tirarle a lo grande a la gente de Europa que estamos ahorita haciéndonos así como en la América 75 estrellas ¿por qué la lluvia trae dos estrellas? o que te cuelgas la que nadie se cuelga que dice no tenemos 10 5 y 5 y le sumamos la gente de polémica hasta se la montaron se ve mal carnal ya estaba yo iba a decir una marca de hamburguesas pero no entonces bueno a mi me gusta mucho ese tono se ve bien se ve bien además el escudo si está un poquito feillo pero está bien el escudo el escudo si un poquito feillo yo me imagino que te da te doy el estomago de verlo si te acuerdas del año 17 si muy bien el escudo y tiemblo compañeros antes de despedirnos hay que recordarle a la gente invitarlos a que vean todas las mañanas el noticiero y mañana en la noche Nación Viral Nación Viral mañana a las 8 de 8 a 9 de la noche por Ciber TV no se les olvide saludos a Ramona Meca Tamés dice correcto el último equipo fue Tampico Madero Fernando Ramos dice tremenda incógnita el Cruz Azul contra Monterrey no sabemos qué esperar de esos dos equipos pero aquí hablamos porque sabemos Fernando Ramos hace mención de los lesionados de Rayados Montes Moreno que está en duda y Estefan Medina Moreno hoy entrenó con normalidad excelente Gladys Alazar dice excelente participación de todos un abrazo Mario quédate con quien abrace como Chuy abraza a hincha y a hincha no se ve que le incomode estamos poniendo atención a toda la justificación que tiene Rodro y Mario a los rayados y a las rayas y bla 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 pues no abrázame otra vez abrázame antes de despedirnos abrázalo abrázalo que se vea la comunión que hay aquí en este programa somos tigres somos un tigre nunca dejas solo a tu tigre pero con cariño y amor antes de después del 2011 después del 2011 bueno ya no tenemos más saludos si es que si hay más comentarios más para aquí para buscarle saludos compañero Mario no sé si ahí te salgan más comentarios de los que me salen a mí aquí porque dice Armando Martínez saludos a todos papá de Yasmín dice Ramón Ameca correcto el último equipo fue de Tampico Madero saludos les prometemos porque si secamos las redes que dentro ya un próximo programa traemos nuestra lista de toda la gente que nos escribe y todo dice Sofía y a hincha no se ve que le incomode bueno es que ya somos ya estamos tan una vez más una vez más que vea que vea se acumula una vez más último abrazo dale que chulado que chulado y me recargo así tiernamente pero bueno muchas gracias a la gente que nos está mira nomás que chulado y los ojitos los ojos te pescaba en un momento muy ad hoc mi querido Jonal pues agradecer antes de despedirnos agradecer a la gente que nos sigue en la transmisión quiero agradecer mucho a toda la familia de Mario que nos estuvo mandando mensajes gracias a toda la gente que si yo hoy tu me porra como dice somos Martínez somos Martínez muchas gracias sigan las transmisiones los miércoles ya sea con nosotros con los demás invitados están las redes sociales ahí están las redes yo miren en mi twitter que es arroba cibernoticia tv yo siempre lo tengo y le pones ahí que te esté mandando los mensajes constantemente están mandando todas las noticias en el momento se los recomiendo porque también pues estás así buscando buscando información que pasa y te lo están mandando constantemente a mí yo si lo doy en favoritos ahí en twitter ahí está cibernoticias 1 cibernoticias 1 también la red social que es guion bajo ciber tv en instagram y en facebook ciber tv tenemos toda una barra noticias tenemos entretenimiento tenemos más deporte tiktok también hay compadre ciber tv síganos y ahí se van a encontrar a veces hacemos liga nosotros a ver si próximamente hacemos algo de regalitos algo ahí para que se ganche la familia martínez se va a reportar con nosotros ahí con los patrocinadores martínez a ver que se es que somos muchos un saludo a productor también poco a poco vamos copando ya se nos está acabando el programa rápidamente últimos comentarios Mario adelante pues buen programa chomos la verdad me la pasamos bien muchas gracias productor se arma la polémica muy buena y les digo síganos en las redes sociales sigan apoyando la producción las transmisiones todo el canal y pues muchas gracias por el apoyo pincha pincha pues muchas gracias nuevamente al equipo a la producción por estar y a todos los que nos están viendo por acompañarnos durante toda la transmisión y pues hay mucho que ver este fin de semana yo estoy esperando con ansias el repechaje para saber que le va a tocar a Tigres y la otra semana tenemos mucho 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 de que platicar correcto chuy Mario otra vez nos vemos el miércoles el resultado yo voy a traer Kleenex porque que bárbaro pues muchas gracias otra vez un programa más digo todavía falta un programa más espero se le hayan pasado también como nosotros espero que ya tengan algo para mañana jueves platicar ahí en la carnita asada de todo lo que le hemos dicho de todo lo que ha pasado en el fútbol muy atentos a los partidos y muy atentos a la barra de Cibar TV no se la pierdan mañana 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 Nación Viral con nuestras compañías y Don Cheto échense un taco de ojo muchísimas gracias gente por habernos acompañado en este programa muy contentos nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche ya teniendo los resultados de la recalificación ya sabremos cuáles son los partidos de los cuartos de final y todo lo que conlleve en este con esa voz en esta próxima semana ya está derrotado muchísimas gracias lo único que sé es que al final del programa mi querido Chuy e hincha se van a ir muy contentos a casa gracias gracias gente pásala bien bonita noche nos vemos bien a la sexta estrella ¡Gracias!